Popeuchi Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Alpampan. En el Mostrador Vodcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Alpampan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Alpampan aquí en elmostrador.cl. Te voy directo al grano porque ya estamos con nuestro siguiente entrevistado, el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico. Sergio, como partimos un poquito más tarde, vamos directo. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, muchas gracias a usted y al mostrador por la invitación, Mirna. Ya, pues. Quiero partir, para todos los que nos están viendo hasta ahora, con el tema que se ha instalado esta semana a partir de declaraciones que hizo en un programa de televisión, Consuelo Contreras, actual directora del INDH, al señalar que lo ocurrido en el estallido social fueron violaciones a los derechos humanos, sin duda, pero no fueron sistemáticas y por lo tanto, dice ella, lo que aquí hubo fueron básicamente violaciones generalizadas. ¿Por qué dijo que no fueron sistemáticas? Porque para que eso ocurra tiene que haber un acuerdo, una coordinación entre organismos del Estado. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo recibes tú estas declaraciones? A ver, las valeré muchísimo porque en Chile se abrió una grieta a nuestros pies a partir del 18 de octubre del 2019 y declaraciones como la de Consuelo Contreras sirven para ir cerrando esa grieta. Acá, ¿qué es lo que ella está señalando? Acá en Chile no hubo una política no aceptada. Acá no hubo un presidente elegido por todos los chilenos que ordenó a Carabineros ejecutar una política de un ataque masivo a la población chilena habiéndose pactado la impunidad. Es una declaración de la mayor importancia que llevó al oro muchísimo. Ya, ahí vamos a entrar entonces, vamos al detalle, porque tú fuiste duramente cuestionado cuando tú dijiste en esos días, ¿no?, de alta tensión, por supuesto, política, que las violaciones a los derechos humanos no habían sido sistemáticas. Quiero solo confirmar si acaso tú también afirmaste que no eran generalizadas. Mira, con respecto a... Yo hice las declaraciones, esto es muy importante, el 3 de noviembre del 2019, porque se estaba diciendo que el Instituto, y en particular yo habíamos dicho que eran violaciones sistemáticas, y eso era gravísimo. Y ahí, Mierda, yo quiero también ser muy claro, yo agregué y quien afirme algo tan grave tiene que probarlo. Y la política del Instituto fue justamente, y a propósito de tu pregunta, que son tantas las violaciones a los derechos humanos, nosotros, Mierda, presentamos 3.101 querellas criminales, pero los que tenían que determinar si había un plan o no, tenían que ser los tribunales de justicia, si había una política, y hasta el día de hoy esos indicios no aparecen. Hoy día vienen dos diputados que votaron en su momento a favor de la acusación constitucional, y que dicen que no, que fue un error, o que con este concepto no dicen hecho lo mismo. Era contestándote. La unanimidad del Consejo, a partir del 4 de noviembre, dijo, a propósito de lo generalizado o no, estas son acciones gravísimas de violación a los derechos humanos, y en gran número, son hechos, dijimos, que se repiten en el tiempo y en el espacio, por todo el país. Ahora, ¿por qué no utilizar la expresión generalizada? Porque tiene una connotación cuantitativa, que es la que te he dado, de verdad, ninguna duda, y hay otra más cualitativa. Algunos dicen, miren, para que sean generalizadas, de acuerdo al Tribunal Penal Internacional o determinado en China, se requieren que haya un ataque masivo, un ataque en un tiempo, bueno, en fin. Entonces, hay un debate jurídico que se sustenta en lo que van demostrando los hechos que se demuestran en los tribunales de justicia, y también una evaluación que el Instituto, mientras yo lo dirigí, no quisimos tomar una decisión, y nosotros, de hecho, bueno, y, perdón, y para terminar, la propia Consuelo Contreras ha dicho que, bueno, que esto está en manos de los tribunales de justicia, que ella cree que son generalizadas, pero los antecedentes tienen que seguir surgiendo los tribunales de justicia. Ya, a ver. Eso es, perdón. No, no, es que quiero, a ver, lo que pasa es que aquí hay mucho, mucho tema, porque tú... No, 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 pero básicamente por lo siguiente, porque, a ver, partamos por lo primero, cuando tú dices que no son sistematizadas las violaciones a los derechos humanos... A ver, ardió Troya, digamos, ¿no es cierto? Eran días muy complejos, muy... Donde la efervescencia política estaba en el grado máximo, y tú fuiste muy, muy cuestionado, o sea, al punto que entiendo, a ver si hacemos memoria, incluso tuviste manifestaciones cerca de tu casa, si mal no recuerdo. Quiero saber solamente cómo viviste esa crítica en esos días, por haber dicho que no eran sistemáticas. Mira, era tal la crispación y la polarización que el 73% de los chilenos en la encuesta en noviembre consideraron que era sistemática. Así era grave lo que estaba ocurriendo en el país. Entonces, sí, efectivamente, fui muy, muy criticado, pero quiero insistir, esa fue una decisión súper difícil para mí, pero que la tomé porque se estaba diciendo en el instituto, había dicho esto. A tal punto que Baltasar Garzón, cuando yo dije que había que probar si era sistemática o no, y que yo creía que no lo era, Baltasar Garzón desde Europa me pidió la renuncia. Esa fue la magnitud del enfrentamiento. Ahora, ¿sabes, Mirna? Yo no quiero hablar de lo mal que lo pasé, si fueron injustos, no sabes por qué, porque me da un poco vergüenza, porque, y lo digo muy sinceramente, a ver, corazón, hay tantos chilenos civiles y uniformados que sufrieron, cosas terribles a partir del 18 de octubre, que estar hablando de agravios más, agravios menos, de funas más, de funas menos, que claro, son graves, intolerables, pero que me ocurrieron a mí, no quiero hacerlo, Mirna. Ok. No, no, está perfecto. Sí, Sergio, está perfecto, ya. Lo que pasa es que, obviamente, todo esto trae a colación lo que se vivió en esos días, por eso que las declaraciones de Consuelo Contreras, en ese sentido, bueno, tienen esa relevancia, ¿no?, de establecer ahí un tema. Pero es que quiero detenerme en el segundo tema, porque estamos de acuerdo que parecía ser que no hay tanta discusión entre los expertos respecto de si fueron sistemáticas. Pero, ¿qué dicen en general distintos abogados de derechos humanos, entre ellos también Lorena Fríes, exdirectora del instituto, que fueron generalizadas y que al ser generalizadas estamos frente a crímenes de lesa humanidad? Frente a eso, ¿cuál es tu postura hoy? De que no, de que no. Nosotros contratamos dos estudios, dos estudios, Mirna, uno del doctor Manelich, la doctora Contreras y Claudia, Cárdenas, perdón, y de Lautaro Contreras y Gonzalo García, donde ellos definieran los delitos de lesa humanidad. Y bueno, en ese debate no estamos de acuerdo, pero yo tengo la convicción, me la formé jurídicamente, y ahí está el debate, el acta 672, que creo que es muy importante para la historia, en que junto con graves relaciones a los derechos humanos, delitos subyacentes, ya se requiere una política, se requiere un plan, y hay fallos de la Tribunal Penal Internacional de que habla de que para que sean generalizadas tiene que ser un ataque. Bueno, en fin, entonces hay un debate jurídico, pero yo tengo la convicción que para que hayan delitos de lesa humanidad tiene que haber una política, tiene que haber un plan, ¿ya? Y eso hasta el día de hoy no se ha aprobado. Y eso fue lo que resolvió el Consejo del Instituto del 2022 en la votación dividida, la semana siguiente, o semana siguiente, me pidieron la renuncia, pero eso fue lo que decidió el Instituto. Consuelo Contreras ha dicho que ella quiere que esto se siga viendo, los tribunales de justicia, que me parece la política adecuada, porque que el Instituto presente una querella por delitos de lesa humanidad es una decisión mayor. Bueno, ahora si el actual Consejo del Instituto quiere cambiar la política, bueno, es una potestad que ellos tienen. Pero yo creo que insisto que para que hayan delitos de lesa humanidad, lo afirmo, no creo, se requiere una política y esa política hasta el día de hoy no se ha demostrado. Hay vialnaciones gravísimas, 3.108 querellas, ya nosotros, pero mientras no se, hay indicios fuertes de que existen esas políticas, yo creo que no hay delitos de lesa humanidad. Mira, correcto. Sergio, estamos conversando con el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico. Sergio, lo que ocurre acá es que este es un debate jurídico, pero es muy importante este debate. Así es. ¿Por qué? Porque mira todo el tiempo que, o sea, han pasado ya, vamos a cumplir 5 años de estos hechos. Entonces, quiero solo, para terminar este punto, porque si bien hay, como decía, si bien hay claridad, digamos, de que acá no se trató de un plan al estilo dictadura de Pinochet con una Dina, una CNI, estamos de acuerdo, si estos grupos, digamos, de juristas, entre ellos estoy pensando en aquellos que han participado de este debate, sostienen que sí fueron generalizadas porque la prueba está en, por ejemplo, la cantidad de querellas que se presentaron, tú mismo has dicho, más de 3.000 querellas, los casos de afectación ocular a través de las escopetas, ¿no es cierto?, de estos balines de goma, es decir, una serie de acciones y que además fueron extendidas en el territorio nacional. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, el director actual de Amnistía Internacional de Chile, Rodrigo Bustos, dice que con el ser, el solo hecho de ser generalizadas, tesis que, por supuesto, Amnistía Internacional adscribe, dice, basta para sostener que aquí hubo crímenes de lesa humanidad. Bueno, esa es la opinión de Amnistía Internacional que ellos en noviembre del 2019 dijeron que acá había habido un plan de violación a los derechos humanos y que se había sido ejecutado por el ejército de Chile. Amnistía Internacional cumple un tremendo rol y obviamente ellos tienen una visión, si tú quieres, mucho más radical porque es su rol como ONG, a mí me parece muy bien, pero, ¿sabes, Mirna? Estamos hablando de un organismo, el NIH, que creó el Estado de Chile por todos los chilenos y chilenas que tienen que ser autónomos, no solamente del Ejecutivo, también de los partidos políticos, de la sociedad civil y es pluralista. Entonces, cuando el Instituto va a tomar una decisión de esta envergadura que leía por delitos de lesa humanidad, yo siempre fui el criterio que debían ser de acuerdo lo más amplio posible y ojalá unánime, justamente por esto, porque son temas súper controvertidos, porque suponen dos juicios, Mirna. Primero, un juicio empírico. El Instituto de la Comisión de la Querida no le baja con que reciba denuncias, tiene que hacer un análisis razonado, tiene que tener motivos pausibles para decir estos hechos constituyeron una política y te insisto y en segundo lugar, después hay un debate jurídico conceptual donde no hay acuerdo, y eso es la doctrina. Entonces, a mí me parece que lo prudente fue la política que hizo el Instituto. El Instituto Internacional tiene una opinión distinta a la que es hoy día la política del Instituto y es parte del juego democrático que ellos presionan. Me parece muy bien, yo lo respeto, lo valoro también, pero el Instituto es un organismo estatal creado por todos los chilenos, organizados con autonomía y con pluralismo, de tal manera de que las distintas familias que existen en Chile, en el mundo de los derechos humanos y en las ideologías políticas, convergen en esto. Yo no creo que baste con que sean cuantitativamente importantes y graves las violaciones para que haya delitos de lesa humanidad. Es mi opinión fundada jurídicamente. Un tema complejo. Yo le pregunté a Eduardo Dio, juez de la Corte Interamericana, y él me mandó un expediente y me dijo, con un informe, mira, Sergio, esto es lo que ha dicho la Corte. Entonces, hay veces que habla Mirna de que las violaciones son sistemáticas y generalizadas, en otros casos habla de violaciones sistemáticas o generalizadas, y no los define cuando el que ha avanzado en el Tribunal Penal Internacional, y también, te insisto, utiliza este informe de Eduardo Dio que lo hacía ver, conceptos, que dan la idea que es algo más que se comentan muchas violaciones a los derechos humanos y muy graves. Entonces, a mí me agradezco que esto es la política que ha llevado hasta aquí el Instituto. Ahora, si Consuelo Contrere, no lo dijo a cientos de ganas a cero, pero si ella considera con el nuevo consejo que basta con que sea generalizada para que haya delitos de lesa humanidad, bueno, ellos tendrán que tomar las decisiones que correspondan. Ya, lo que ocurre acá es que, te vuelvo a decir, o sea, lo que se te objetó, entiendo, digamos, tratando de remontarme a la época, es que de alguna manera hubo un sector que señalaba que tú estabas negando la existencia de graves, gravísimas violaciones a los derechos humanos. Eso fue lo que, ¿por qué saliste del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Es que, mira, yo quiero comprender lo que ocurrió ahí. Así, cuando tú terminas, como has señalado tú, nosotros recibimos cuatrocientas denuncias, comunicaciones de víctimas de trauma macular. Presentamos querellias por quinientas personas que, según nosotros, habían sido objeto de grave abuso policial. Tres mil quinientas personas nosotros presentamos, defendimos en los tribunales de justicia que habían sido objeto, teníamos motivos plausibles, que habían sido objeto de violación de los derechos humanos. Entonces, yo entiendo que, claro, cuando yo dije que no son sistemáticas, mucha gente entendió lo que tú me estás señalando. Mico está relativizando esto para nada. El Instituto presentó tres mil ochenta, tres mil ciento una querellias criminales. Quiero insistir en este punto. Entonces, todos los informes internacionales, si tú los ves, del alto comisionado, citan setenta, ochenta, cincuenta veces la propia administración internacional, Human Rights Watch, los informes del Instituto. Entonces, fueron acusaciones que yo califico producto de un momento de extrema polarización. Las acusaciones que se hicieron en contra del Instituto, además. Pero te quiero agregar que yo cuando dije que no era sistemática, hice dos cosas muy importantes. Dije, primero, definí que era sistemática. Y por eso yo quiero salir un poco del debate, que es muy importante no insistir. La directora del Instituto ha dicho que no son sistemáticas. Es decir, acá nunca tuvimos un presidente presidente de la República elegido por los chilenos que ordenó ejecutar un ataque masivo a la población chilena. Y acá no hubo una institución llamada Carabineros de Chile que ejecutó esa política. Y acá tampoco hubo un pacto de impunidad con la fiscalía y los tribunales de justicia. Eso fue lo que yo dije y yo lo definí. Entonces, si por sistemática se entiende esto, no hay. Y no creo que haya. Y quien puede, quien diga lo contrario que no lo puede. Eso lo dije el 3 de noviembre. Sí, ya. Seguimos lo mismo. No hay noticias. Entonces, eso fue lo que dije. Hubo gravísimas relaciones con los derechos humanos. Fueron numerosísimas, pero no una política de parte de una democracia. Chile nunca dejó de ser una democracia en los peores de los momentos. Porque en el momento que tú dices, acá tenemos instituciones políticas que partaron este ataque masivo y partaron la impunidad en ese, para mí entender en ese momento era porque se había acabado la democracia en Chile. Ya, pero lo que no te logro entender, de todas maneras, Sergio, si tú mismo reconoces que hubo 3.000 querellas, más de 3.000 querellas presentadas, está el tema de las afectaciones oculares, haya premios ilegítimos, estamos hablando de torturas y otros casos, ¿por qué tú dices que tampoco fueron generalizadas? Yo es que me digo eso mismo, por eso te quiero decir, si por generalizadas se entiende simplemente el dato cuantitativo, que son muchas inmunidades, que por cierto, esto podría ocurrir en una sola ocasión, porque imagínate una manifestación pública en la plaza de armas de Concepción, que no estas personas de repente ingresan fuerzas especiales y ejecutan y matan personas, eso ya es un hecho que constituye una relación generalizada. Ahora, es súper importante saber si esas fuerzas especiales actúan de forma espontánea, sin haber recibido órdenes, sin haber recibido órdenes, que si ustedes hacen eso nosotros vamos a llegar para el lado a que sea parte de la política. Entonces, yo quiero insistir en este punto. Practitativa y la verdad, sí, pero yo entiendo que para que se configure, te insisto, en particular el delito de la humanidad, se requiere esa política. En este caso, que esas fuerzas especiales que ejecutaron esa matanza, recibieron la ONU, o que se había señalado, o sea, que nosotros vamos a ir a un lado. Y eso yo creo que lo ocurre en Chile. Y lo quiero seguir afirmando. Entonces, insisto, la propia Consuelo Contreras ha dicho que ella cree que fueron finalizadas, pero para ver si hay patrones o no, para presentar una querella, se requieren más antecedentes los tribunales de justicia. Y yo creo que esa es la política adecuada. Y si los tribunales de justicia no hacen su... Perdón, ya cae robado. Si hizo la comunicación, se le pidió al Tribunal Penal Internacional que investigara esto. Y el Tribunal Penal Internacional dijo, su fiscalía, de que no iban a iniciar la explicación. ¿Por qué? Porque si bien habían violaciones graves y no eran hechos de deslado, Chile estaba actuando a través de los tribunales de justicia y a través de, por ejemplo, reforma de calaveros de Chile. entonces son palabras cargadas de historia. Si nosotros estamos también hablando de la historia, venga. Si yo creo que Chile puede haber perdido sobre democracia. Y por eso mismo tenemos que cuidar mucho y particularmente un instituto de derechos humanos sus palabras y sus acciones. El instituto estuvo siete meses tomado porque nos reclamaban y que nos decíamos que éramos sistemáticas. Entonces, siete meses. Esa fue la presión y muy mal. Eso nunca más puede volver a ocurrir. Ya. Quiero solamente, mira, me quedan tantos temas que no sé cómo los vamos a abordar, pero quiero, es que me interesa mucho para cerrar todo este capítulo, ¿qué te parece la eventual, o sea, la pronta, porque esto va a ser, yo creo que ahora hay por septiembre, hay que definir bien la fecha, la formalización del general, director de Carabineros en general, Ricardo Yañez, porque lo que se ha señalado es que no basta, o sea, no es necesario que tú hagas, tomes la orden, es decir, como que la orden de, ya, vayan y ejecuten estas violaciones a los derechos humanos. Basta el que se haya omitido, como se dice, o que la omisión de los mantos en hacer cumplir a sus subordinados los reglamentos a fin de no violar los derechos humanos, que es la base de esta formalización. Quiero saber, ¿cómo ves eso tú? Bueno, la, el instituto, el doce de julio del dos mil veintidós tomó la decisión por unanimidad, personas de derecha, centro e izquierda, en decir que acá no solamente había responsabilidad individual en las relaciones a los derechos humanos, sino que era institucional, porque nosotros llegamos a la convicción de que se pudieron haber tomado medidas que hubiesen evitado la gravedad y el número de violación a los derechos humanos. Y esto, Mirna, fue por unanimidad. Ya. Pero, digo, pero, a propósito de este debate, no es por acción, sino que es por omisión, no es que Carabinero haya ejecutado una política, sino que pudo haber tomado medidas para evitar que siguieran repitiéndose violación a los derechos humanos. Y tiene un solo antecedente que nosotros tuvimos la vista. En 2012, existía un informe del Departamento de Criminalística de Carabinero. En 2012, pasaron varios gobiernos que decían que si se utilizaba la escopeta ante disturbios, a menos de 30 metros, podrían ser letales, podrían dejar sin vista a una persona, como ya había ocurrido en Chile, antes del 2018. Entonces, nosotros creemos que sí hay responsabilidades institucionales por omisión, pero, también, yo fui director y saqué ese acuerdo por unanimidad. Yo quiero insistir en esta política, pero después, no hubo unanimidad cuando se presentó probablemente la querella, también para ser justo con la historia, porque hubo algunos consejeros que la forma como estaba hecha la querella que presentó el instituto estaba mal hecha. Pero entonces, la unanimidad consejo dijo que hay responsabilidades penales, que hay que investigar responsabilidades penales por omisión, y de hecho, ya hay fallos de los tribunales de justicia que no solamente han condenado a quien ejecutó el acto, sino que también a las personas que estaban al mando, es decir, hay una responsabilidad. Y ha habido más. Habido más. El 9 de noviembre del 2019, yo me fui a un gobierno con el Contralor y hablamos de este tema de que hay responsabilidades civiles, penales, administrativas, individuales, pero también institucionales. Ya, entonces para ti lo que va a ocurrir con el general Gáñez es correcto, digamos, está absolutamente en línea con lo acordado, como has dicho tú, unánimemente por el Instituto Nacional de Derecho Humano. Así, el instituto hace todo un razonamiento y presenta la querida. Ahora, ¿quién tiene que calificar obviamente la formalización? Correcto. Y bueno, son los tribunales de justicia, la fiscalía. No, te lo pregunto porque ha habido mucho cuestionamiento y tú sabes que, por ejemplo, un diputado como es Miguel Ángel Calisto de Demócratas ha dicho que la fiscalía durante el estallido social actuó con sesgo, fueron fiscales sesgados, se ha cuestionado a los fiscales que están detrás de esta formalización. Entonces, por eso te pregunto, ese cuestionamiento que se ha hecho a la fiscalía es a tu juicio errado, es injusto, es no a lugar, digamos, ¿cómo lo ves tú? Mira, hay gente que también que critica duramente a la fiscalía de que no hizo las investigaciones ya de su oportunidad, que fue parte de un sistema que está resultando en la impunidad. Yo no soy partidario de hacer acusaciones políticas contra los fiscales porque no le hacen el bien a la democracia porque te insisto, la fiscalía es un organismo autónomo y si son objetos de ataques, de opinión pública, acciones judiciales, obviamente puede terminar condicionando las decisiones de la fiscalía. Así que yo no soy partidario y nunca como director hice ese tipo de crítica. La fiscalía es un órgano autónomo que no puede ser objeto de presiones que pueda terminar determinando sus acciones de mismo ni el otro lado. Perfecto, vamos ahora porque lo has mencionado, tú dices el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un órgano autónomo que no puede estar sujeto a los partidos políticos, en fin, pero en estos días, en estas semanas, se ha puesto un cuestionamiento aquello toda vez que el Instituto decidió querellarse en el caso chats o whatsapps, ¿no es cierto?, bajo los cargos de tráfico de influencia. La actual directora ha dicho que se vulnera un aspecto fundamental de los derechos humanos como es la imparcialidad de los tribunales y el debido proceso. ¿Cómo ves esa acción del INDH? Bueno, me compleja la pregunta que me hace porque yo no quiero a ti en verdadero el director en la sombra, pero me parece de mucha importancia la pregunta que tú me haces. Yo te contestaría lo siguiente, yo invitaría a leer un texto de Vanesla Marlitz, el exdirector que está en el acta 672 donde está todo este debate de sistematicidad de generalidad y también él ha tratado el tema de cuáles son las competencias del instituto. Vanesla considera que el instituto no tiene competencias para presentar una querella por tráfico de influencia. La unidad jurídica del instituto que respeto mucho dice lo contrario. ¿Qué es lo que hubiese hecho yo? Si hubiese sido director hubiese seguido la política y te señalo. Señores consejeros y consejeras de derechos entre izquierda están de acuerdo ustedes que hay un tráfico de influencia indebido que afecta o que puede afectar la independencia de los tribunales de justicia todos tuviesen dicho sí, creemos que sí. Entonces el instituto en vez de presentar una querella criminal pudo haber sacado un acuerdo unánime diciéndole al poder ejecutivo ministerio de justicia los tribunales de justicia nos preocupa mucho esto porque a la larga puede afectar o la corta el derecho humano al debido proceso eso es lo que hubiese hecho yo yo creo que ya está a la vista la propia consejera Contreras lo ha declarado siempre estuvo interpretaciones políticas que creo yo que eran predecibles que iban a ocurrir pero entonces tú con estas declaraciones que tú estás haciendo no necesariamente ascribes a la tesis de que el instituto sea politizado que actúa consejo político bueno esa es otra pregunta que te voy a responder de esta manera el instituto tiene que ser reforzado en su autonomía de pluralismo ¿no es autónomo? ¿no es completamente autónomo? dije reforzado en su autonomía te voy a poner un solo ejemplo que para mí es clave debería existir una norma legal que impida que directores del instituto terminando su mandato inmediatamente pasen a tener cargo de exclusiva confianza integrado a un gobierno que estaban fiscalizando el día anterior y viceversa no me parece que hayan autoridades del gobierno que terminan el cargo e inmediatamente pasan al consejo del instituto yo creo que ahí por ejemplo tú tienes un ejemplo muy concreto de que la ausencia de esa norma no es buena para la autonomía del instituto y agrego un segundo tema que sé que es polémico pero discutimos la integración del consejo del instituto el consejo dirigido por 11 personas el director ejecutivo además es director ejecutivo ejecuta las decisiones del consejo hay 4 personas que son elegidas por el congreso nacional y otras 4 por el organismo de la sociedad civil de derechos humanos y sabe lo que pasa Mirna que el padrón de derechos humanos para elegir los electores de estos 4 consejeros son elegidos por un padrón donde hay 120 organizaciones de las cuales en el tiempo llegaron a votar 60 y en Chile hay cientos de organizaciones por mencionar alguna bueno en fin Techo Techo para Chile Derecho a la Vivienda Fundación Las Rosas Todas esas organizaciones que son cientos que defienden los derechos humanos deberían estar ese padrón y si no se logra eso yo preferiría que para reforzar el pluralismo del instituto sea lo más representativo de las distintas culturas políticas que existen en Chile democrática y factiarias de los derechos humanos que fueran íntegramente nombrados por el congreso nacional y consejeros que fueran tiempo completo y eso es el pluralismo Ya tú dices reforzar el pluralismo reforzar la autonomía pero te vuelvo te hago otra pregunta ¿está ideologizado? ¿actúa consejo? nuevamente te lo pregunto porque lo que se ha cuestionado es que es más fuerte para determinados grupos que para otros y entonces se pierde esta capacidad de ser el instituto de los derechos humanos que representa a toda la amplia gama de violaciones a los derechos humanos no importando a qué sector esté afectando Las razones niñas por las que sabía que no tenía que esta entrevista era por estas preguntas que tú me haces vuelvo a a debates en los cuales participé que fueron muy duros mira a mí me va a reclamar ¿sabes qué? tú no defiendes los derechos humanos tú defiendes los izquierdos humanos el instituto de la organización de izquierda me decía bueno yo les decía objetivamente acabo un golpe de estado contra un gobierno de izquierda y no es raro entonces que las víctimas de violación eran los derechos humanos sus familiares ejecutados políticos se hayan organizado y que digan relación con la defensa de personas de izquierda eso es un hecho ya si nosotros el instituto de derechos humanos funcionara en Cuba nosotros seríamos acusados de derechista y proimperialista entonces acá hay un contexto histórico que causa problemas grandes para que el instituto de derechos humanos sea percibido como una institución autónoma y pluralista que defiende todos los derechos humanos y ahí yo creo que nuevamente debiéramos aplicar políticas tendientes a lograr que la mayor cantidad de gente que tiene ideas no solamente de izquierda o centro izquierda pudiese entrar al instituto y eso también trata de hacerlo particularmente los organismos técnicos del instituto ahí te lo contestaría en estos términos mirándose al futuro hay un constelamiento muy fuerte del instituto por distintos motivos uno de los cuales es porque tú te señalas y yo te estoy dando una razón histórica que creo que es irreverible es incuestionable pero bueno pero es de esta realidad 50 años después del golpe de estado no la podemos cambiar y yo creo que sí debemos hacer políticas activas para lograr que el instituto represente a todos los chilenos y chilenas porque los derechos humanos no pueden ser de derecha ni de izquierda ni de centro ya y ahora sí con esto cierre te pido mira yo sé que es otro tema podemos discutirlo en otro momento pero te quiero preguntar a propósito de la discusión que se está dando en el congreso por las reglas del uso de la fuerza para darle categoría legal no es cierto estas reglas no y que se ha puesto en cuestionamiento todo este tema de la justicia militar y particularmente el presidente de amarillo no es cierto el diputado joanet que ha sido muy activo en que en determinadas ocasiones los casos se han visto por la justicia militar yo no sé si tú todavía estás en amarillo pero qué opinas de que sea precisamente el presidente del partido el que haya llevado el pandero en ese tema bueno no te voy a responder como militante amarillo pero sí te voy a responder como una persona que estudió las causas del golpe de estado que a los nueve años yo dirí mira entre menos expongamos a las fuerzas armadas en acciones de orden público mejor para Chile y mejor para las fuerzas armadas por lo tanto yo soy muy muy crítico a políticas que tienden a ser muy flexibles extendidas de involucrar a las fuerzas armadas en materia de orden público en materia de justicia militar yo te diría también esto fue un debate que tuvimos en los años 80 yo mantengo mi criterio por el bien del ejército ya y por cierto por el bien de la verdad y la justicia porque no hayan dudas posibles yo restringiría lo rastro lo razonablemente posible el ámbito de acción de los tribunales de justicia en tiempos de paz esa sería mi respuesta pero ha sido claro sin meterme en la problema y la concreta si es que si yo aneto no eso a ti no te conflictúa digamos que esté él teniendo esa postura más 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 proclive no solamente el presidente del partido yo no lo soy sino que te agregaría que bueno él es representante parlamentario de la Araucanía entonces es un dato de contexto que es muy fundamental pero te insisto este tipo de decisiones es por la mirada larga de la historia de Chile haber involucrado la fuerza armada en la política antes del año 73 nombrando ministro o a través de la ley de si tú recuerdas la ley de control de armas donde la fuerza armada se metía a los sindicatos para sacar las armas y se enfrentaban a los sindicatos de izquierda eso fue un desastre para la democracia y para el ejército de Chile y el ejército de Chile lo ha dicho además ellos no quieren involucrarse en materia de órdenes públicos ya pues Sergio tengo o sea para qué te digo miles de preguntas más pero no alcanzamos no nos dan los tiempos porque tengo que lamentablemente cerrar pero te dejo súper invitado para otra oportunidad ¿te parece? yo feliz acepto la invitación me invitaré una cosa nosotros tuvimos una muy buena entrevista que usó mucha política ¿te acuerdas? pero cómo no cómo no cierto que sí nos dieron duro a ti y a mí bueno a ti más que a mí yo creo que en el momento hacer otra evaluación nuevamente pero sabes que y disculpe un minuto no más que el profesor lo considera también sus declaraciones no sirven para tener un debate importante también que ocurrió desde la presidencia de la república y desde la oposición en torno al 18 de octubre y estos son debates no para hacer historia porque porque el futuro de Chile el que está comprometido si nosotros resolvemos mal es una una adecuada y democrática lectura de lo que ocurrió en octubre noviembre del 2019 así es hay mucho más listo acepto la invitación gracias te voy a invitar de nuevo acuérdate de mí listo un abrazo que estén muy bien gracias que estén muy bien saludamos a nuestros oficiadores ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada rápida y online con ahorrando la nueva funcionalidad de tu app en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida eligiendo tus propias reglas y metas haz que el ahorro sea parte de tu vida con ahorrando de Copeuch más información en Copeuch.cere nos vamos al corte y al regreso estaremos con nuestro editor económico Iván Weissman en instantes una nueva entrevista en Alpampan con Mirna Schindler por el mostrador podcast el poder de la transparencia en Copeuch cabe Gracias por ver el video.